Tuxlecas y tuxlecos derrocheron amores de San Valentín. Desde temprana hora acudieron a comprar flores, peluches y chocolates para regalar a la pareja, amigos y familiares. La Universidad Autónoma de Chiapas se unió al festejo del Día del Amor y la Amistad, y por diversas facultades se realizaron actividades alusivas a la fecha. Una de ellas fue la del Área de Acompañamiento Psicoemocional para la Comunidad Universitaria, que entregó cartas a los estudiantes, instaló un muro del amor y stands para fotografías. El objetivo del día de hoy, además de celebrar, es que los chicos reciban una cartita con frases relativas a la amistad y al amor, y que ellos puedan identificar a través de esa cartita un código QR que les da acceso a acompañamiento individual. Pusimos lotería, juegos de dados, juegos de lanzamiento, un mural con recuerdos, donde ellos están anotando sus frases acerca del amor, fotografías con diversas manualidades que hicieron ellos, y también pusimos una urban por todo el campus, en donde están repartiendo globos, cartas y detallitos. Aunque en la institución hubo clases normales, los estudiantes no desaprovecharon la oportunidad de disfrutar el Día del Amor y la Amistad. Estoy súper bien, emocionada, porque pues ahora sí que es mi primera experiencia, viendo ahora sí que cómo adornaron lo del Día del Amor y la Amistad, pero estoy divirtiendo hasta eso. Pues es como un pretenso de que valoras a las personas que están a tu alrededor y que están contigo. Nos ayudan a convivir más como sociedad, como amigos que somos. La Facultad de Humanidades de la UNACH también se unió al festejo instalando un Bazar del Amor y la Amistad, en donde los estudiantes pudieron vender y comprar artículos relacionados con el festejo de San Valentín, además de que se instaló un puesto de besos y un registro civil para bodas. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. La Facultad de Humanidades de la UNACH